¿Qué es lo que queremos hacer extensivo? ¿Qué es lo que queremos hacer extensivo? El día 10 de diciembre para la zona de la Costa del Sol Occidental sería en Benalmádena, en Arroyo de la Miel y por último el día 11 de diciembre para la zona de la Costa del Sol Oriental en Rincón de la Victoria. Como os digo, dentro de la información y la inscripción que está en gransenda.es, se puede apuntar a la que quiera. Sí, nosotros queremos tener el mínimo protagonismo, digo nosotros la diputación, porque lo ideal es que todo el que venga y el que quiera participar en estos encuentros profesionales tenga su momento, decimos dos minutos para la presentación, para presentar su empresa, a qué se dedica y un poco ya gastar la atención del resto. Y después, una vez terminadas esas presentaciones, todo el tiempo es para propuestas e interacciones entre las propias empresas. Lo que queremos es que surjan muchas ideas de cómo utilizar gransenda.